Bienvenido a este vídeo SpeakUber, en este vídeo voy a hacer unos consejos más o menos para que ustedes puedan practicar el F2L, pueden aprender el método Friedrich más rápido y puedan mejorar sus tiempos definitivamente Y bueno SpeakUber, acá tenemos ya cómo aprender algoritmos de OLL, cualquier algoritmo eficientemente, cualquier método eficientemente Bueno, nos vamos a enfocar en Friedrich en este vídeo Básicamente lo que les voy a explicar es aprender los algoritmos por secciones, qué algoritmos aprender primero y cuáles son recomendables Bueno, vamos a utilizar y vamos a ayudarnos de este libro, de este manual de Kiji Este manual viene de regalo cuando ustedes compran un paquete de Kiji normalmente También lo vendemos por separado Entonces, acá te viene de todo en realidad, pero como les digo nos vamos a enfocar solamente en 3x3 Vemos acá, al principio está, aprendemos cómo armarlo primero Y luego ya nos viene el método Friedrich Acá está, CFOPAlgorithms Entonces Ah, estas son las rotaciones Acá está, CRUZ, FOSL, OLL, IPLL ¿No? CRUZ, FOSL, IPLL Ustedes ya deben de saber más o menos en qué consiste eso Entonces Ustedes tienen que separarlo ¿Ya? ¿Ok? Entonces Este es un... Acá me parece que están todos juntos Esta es la parte de FOSL como ustedes pueden ver aquí Ustedes... Lo más recomendable es que lo tienen que separar ¿Ya? Por secciones Entonces Si yo Quiero aprender por ejemplo Bueno, les voy a decir acá primero las secciones que para mí existen Y cómo es que sería para mí más fácil aprender Friedrich completo Entonces Denle un vistazo a esto Esto de acá yo creo que está publicado en cualquier página de internet Ustedes pueden buscarlo Pero Les voy a explicar más o menos en qué se divide Como yo siempre enseño es Lo primero Lo primero que es el FOSL reducido Que es cuando Las dos esquinas están arriba ¿Ok? Digo La arista y la esquina Lo que forman la pareja FOSL Están arriba ¿Ok? Y separadas Así en esa posición ¿Ok? Pero las dos están arriba Este es el primer grupo que se tienen que aprender Vamos a ver si está por aquí Sí, debe estar por acá ¿Ok? Acá tenemos las esquinas La esquina y la arista Pero están juntas Entonces tenemos que buscar las que están separadas Al principio están Tenemos esta que está separada Esta que está separada Esta también que está separada Esta también que está separada Separado 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 Y también esta separada Esta también Esta también Esta también Hasta acá queda ¿No? Entonces los abrimos Tendrían que prendérselos de ustedes Desde aquí Hasta aquí más o menos No se escandalicen No es tanto O sea Para este grupo no es tanto En realidad Porque son más espejos Y es muy fácil Muy fácil de aprender Porque son algoritmos O casos Como por ejemplo este de acá Que tiene solo tres movimientos El de acá también tiene tres movimientos Y son muy similares todos Así que No hay problema por esta parte El otro grupo Que podrían aprenderse Es cuando están juntos ¿No? Acá tenemos ya Las dos piezas Están juntas En la capa de arriba Obviamente esto está resuelto Pero hay casos Como por ejemplo El de aquí Donde tenemos La esquina y la arista Por separado No digo La esquina y la arista Juntas Pero en la última capa ¿Ok? Entonces Esto es un grupo aparte Y esto También está aquí Ahí se los muestro Primero tenemos Lo que está armado Después tenemos Bueno Acá está el que está armado Tenemos este caso Juntas Pero No están armadas Y están en la última capa El de acá también El que les acabo de mostrar El de acá también El de acá también Acá también Son cuatro o cinco en total ¿Ok? Acá hay más Acá hay uno más abajo ¿Ok? Este con este Son todos Son seis en total ¿Ya? Me parece que son seis algoritmos En cada capa En cada Caso Entonces vamos a ver El siguiente El siguiente es cuando Tienen una esquina Abajo O sea la esquina abajo Y la arista en la capa de arriba Algo parecido a esto Tenemos la esquina aquí Y la arista arriba ¿Ok? Para resolver estos casos También pueden verlo aquí Esto lo van a encontrar Me parece que Aquí Acá Esto de acá Es como principiante Le sigue este Le sigue Bueno Este de acá también Este de acá Viene a ser Lo de acá arriba ¿Ok? Entonces ustedes Como ustedes se pueden dar cuenta Aquí no está Bien Seccionado Pero ya les digo a ustedes Que lo seccionen No sé Como ya les dije ¿No? Esquina y arista Separada Pero en la capa de arriba Esquina y arista Junta En la capa de arriba Y ahora Lo que estamos viendo Que es cuando el skin Está abajo Y la arista arriba ¿Ok? Ya ustedes Tienen que verlo Y seccionarlo En su casa Después de esto Peores Pero a mi no me gusta Esos casos Pero también Tienes que aprendértelos Esquina y arista Abajo Hay cuando el skin Está bien Cuando el skin Está mal Digo Cuando el skin Está mal Cuando el arista Está bien Cuando el skin Está bien Y la arista Está mal Y así ¿No? Hay variaciones Para todo Ustedes Como les digo Seccionenlo ¿Ok? Si mal no me equivoco No hay otros Otros grupos más Pero si hay alguno más Por ahí Ustedes ya tienen que verlo Y mandarlo un poquito más Al otro lado Entonces El primer consejo Es seccionarlo Esto les va a servir Para todo Para todo ¿Por qué? Porque en el OLL También hay figuras OLL Es orientación De la última capa Es decir Poner de color amarillo Toda la parte de acá O el color que ustedes hagan Entonces En el OLL Que es el Ahí Que es esta parte de acá Es esta sección También hay figuras Ustedes ya lo tienen que seccionar Por figuras Acá tenemos casos de cruz Cruz, cruz, cruz Casos de puntos Hagamos un paréntesis aquí Creo que Dentro de todos estos grupos Que ustedes encuentren Aprendan primero los de punto Y los de cruz ¿Ok? Porque los de punto Les van a quitar demasiado tiempo Tienen que hacer dos reducciones Reducciones Y después aplicar el algoritmo final Si ustedes hacen freebies reducido Que si quieren aprender freebies avanzado Aprendanse primero los puntos Y luego Las cruces ¿Ok? Ya después pueden seguir por las Las líneas Las T's Las L's Estos rayitos Unos dedos Cuadrados Cometas R's L's Cuatro Estas son de formas raras Así está seccionado En la mayoría de páginas Están seccionadas ya esto Entonces ustedes pueden investigar Y simplemente ahí verlo ¿No? Pero si ustedes Desean familiarizarse más Con grupos que ustedes Quieren hacer Bueno ya tienen acá La lista entera Y ustedes ya van eligiendo Cada una de ellas Y ya Apréndanse Por cada semana Un grupo No sé Y así se van a aprender En un mes Y así saben todo Entonces es una manera Más organizada Aprender todo freebies ¿No? Bueno acá tenemos Los PLL's también Eso también se puede Seccionar Y podemos aprender Los PLL's Que Por ejemplo Como el de la T La mayoría de ustedes Se deben de saber El PLL de la T Que es este de acá Pueden aprender Este primero Este Junto con la J Que tienen Algo que ver Algo muy importante Y algo que Bueno yo no lo sabía Al principio Desde cuando aprendí Armar free Aprender FOSL OLL y PLL Algo muy importante Es de que Bueno eso vamos a verlo En un consejo siguiente Ahora vamos a terminar De ver Como es que ustedes Pueden seccionarlo Y listo Entonces Pueden aprender Primero la T Que son los más fáciles Luego pueden aprender La J Y bueno Ustedes también Pueden aprender El de la Y El de la Y La Y Porque este también Es uno de los Más complicados Que hay Y los que hacen Quitar bastante tiempo Recomendable Es que ustedes Aprendan primero Lo que le hacen Quitar bastante tiempo A ustedes Como puede ser la Y La V La N Las N son terribles Y las G Que también son terribles Ok Bueno Los más fáciles Son las US Y ya los intermedios Son Bueno Los más fáciles Son las US Las T Las J La J Entonces La idea principal Es que ustedes Tienen que Reorganizar Organizar su Aprendizaje Ok Por secciones Esto ayuda mucho más En el FOSL Como ya ustedes Pueden verlo Es más fácil aprenderlo Por Grupitos Entonces Cuando les toque un caso Ustedes Van a poder saber Ah Que caso era este El del grupo Donde la La esquina y la arisa Estaban separados Pero en la capa de arriba O cuando estaban En la capa de abajo Y ustedes ya Así van a aprender Muy fácil El Fri dish Bueno El siguiente consejo Para aprender más rápido El Fri dish Y para poder Que se les haga más fácil El aprendizaje Y no tan tedioso Como muchas personas Tal vez Se les hace Es entender De que Friedrich Se relaciona Todo entre sí Ok Hay OLL Que se relacionan Con los FOSL Hay FOSL Que se relacionan Con los PLL Hay PLL Que se relacionan Con los OLL Y todo entre sí Como les digo Es O sea Les voy a mostrar ejemplos Como por ejemplo Veamos El PLL Por ejemplo De la Y Es el más típico Ok Este PLL Es una fusión De dos OLL Distintos Este es un 4x4 Pero lo voy a utilizar Como en otras fuentes Este OLL Es la T La T larga Ok Se reserva así Ok Y cuando yo La T larga Me toca Un 1 de cuadrado Si ustedes saben Ya todo OLL Ya van a saber Que ese se resuelve así Entonces si yo resuelvo Primero El cuadrado Más la T larga Me va a hacer resolver Este caso El cuadrado Más la T larga Me resuelve El caso de la Y Entonces Solamente tienen que ustedes Identificar Que algoritmo Se relaciona Con Con el FOSL OLL Ustedes se van a dar cuenta En el camino Claro que sería Un buen video Que se les explique Detalladamente Que algoritmos Se relacionan con otros Y así Para que ustedes Pueden aprenderlo Más rápido Pero bueno Esto es uno De los pocos ejemplos Que les puedo dar Por ejemplo Vemos un OLL Que es el ZUNE Este ZUNE Es muy sencillo El pescadito Que lo hacemos así Normalmente Y que también Tiene su versión A dos capas Que A dos capas Me refiero Con el primero Y el último El primer Y el último Movimiento Pero el mismo ZUNE Primer movimiento A doble capa Seguimos el ZUNE Y el último Movimiento A última capa El mismo ZUNE Igualmente Para el anti-ZUNE El anti-ZUNE Lo hacemos normalmente Así Y tenemos también Su versión Anti-ZUNE Que es con Un cuadrado Parece raro Y algo tedioso De poder resolverlo Pero Si lo hacemos De la manera correcta Hacemos un anti-ZUNE Con doble capa En el primer paso Y en el último paso ¿Qué es el? Primera capa Bueno doble capa En el primer paso Seguimos con el anti-ZUNE Y doble capa Terminando ¿Si? Ustedes ya sabrán Que se relacionan ¿No? Y bueno El último consejo Para que Puedan aprender Fri-Dish De una manera Más cómoda Tal vez Y más En menos tiempo Es importante Y muy importante Que se pongan plazos No sé Yo aprendo Dos o tres OLLs Que son más fáciles De aprender Tres OLLs En un día Y cinco Y dos PLLs En el mismo día Es decir Cinco algoritmos Por día Dos Tres OLLs Y dos F-OLLs Por Por día Van a aprender Todo Fri-Dish En menos de un mes Yo creo Son 57 algoritmos Y 21 de PLL Pero Son pocos A comparación De si ustedes Se ponen plazo Como les digo Les va a parecer muy poco Pero así Todos los días Con total responsabilidad Van a poder bajar Sus tiempos Muy muy rápido En menos de un mes En un mes Ustedes ya Sabiendo todo Fri-Dish Y de la manera Correcta Van a poder Hacer sus tiempos De 25 O 20 Si ustedes Perfeccionan En el look ahead Van a poder Bajar sus tiempos De 20 segundos A más Ok Entonces Esos son mis consejos Para poder Aprender Fri-Dish De manera más fluida Más rápida Y espero que les haya gustado Y bueno Speakubers Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya sido De mucha ayuda Este video Si te ha gustado Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Gracias